Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, felicitaciones. ¿Esto todo es lo que han hecho ustedes en el taller de carpintería? Esto es algo de lo que se ha ido haciendo en carpintería. Bueno, el profe no está, sabemos que está atravesando algún problema de salud, pero realmente ha sido impresionante, un gran año para ustedes, ¿no? Un lindo año, con problemas como en todos los lugares, pero bueno, siempre juntos, siempre unidos, trabajando y tratando de aportar a esto que es tan valioso de la municipalidad, que son los talleres de formación, porque nos forman para aprender una profesión, para salir adelante, entonces cumpliendo con ello. ¿En tu caso, por qué decidiste participar de este taller de carpintería? En realidad porque no sabía clavar ni un clavo. ¡Qué bárbaro! Y empecé hace cuatro años y bueno, tengo muchas cosas en mi casa y es un orgullo que me digan, ¡ay, este mueble qué lindo! Lo hice yo. ¡Qué lindo! Es, realmente es un orgullo. Y me sorprendió en marzo, abril, cuando visitamos el polideportivo, ustedes trabajan arriba en el salón del polideportivo, la cantidad de chicas también que se han interesado en aprender carpintería. Mucho, mucho, grupo femenino, mucho, es muy prolijo el grupo femenino para trabajar. Héctor siempre dice que la mujer es mucho más prolija que el hombre, porque está en todos los detalles. Y los resultados, bueno, se ven. Tenemos chicos que trabajan muy bien también, ¿eh? Muy, muy bien. Pero sí, el grupo femenino es muy detallista en todo por ahí. Decías que no sabías clavar un clavo. ¿Y qué aprendiste en estos cuatro años? Describimos... ¿Vas a clavarme el dedo? No, un montón. ¿Qué muebles han fabricado, por ejemplo? Acá vemos una cama, vemos una mesa. Esto es un corralito, es fácil de hacer. Bueno, tenés mesas, sillas, mesa de luz. Bueno, yo en mi caso tengo una mesa tipo barra. En mi casa tengo un sofá cama que lo hice, lo terminé este año, pero lo había empezado el año pasado. Y uní taller de carpintería con lo que es tapicería. Tengo un sofá cama en mi casa, de hecho, de cero, digamos. Bueno, sí, tengo baúl, tengo de todo, tengo mesas. Qué bueno. ¿Y vas a seguir el año próximo? Sí, Dios quiere y está el taller, sí. O sea que en realidad nunca se termina de aprender, ¿no? Nunca terminás de aprender. Siempre, de acuerdo al proyecto que vas haciendo, vas aprendiendo algo diferente. Y a manejar, obvio, todas las máquinas que por ahí uno le tiene miedo, la ve de lejos porque, no sé yo, una moladora, una clavadora neumática, una lijadora, un taladro, cuando lo empezás a manejar, es hermoso. Seguro. Lili, ¿y tu proyecto de vida cuál es? ¿Dedicarte a esto en algún momento? No, no. ¿O lo haces para fabricar los muebles de tu casa? En realidad, para mí, esto hoy por hoy es la distracción de llega el viernes y me descargo de todo lo que pasa en la semana, ir al taller y hacer cosas y compartir con los chicos es muy lindo. Somos un grupo, de los más viejitos, digamos, un grupo muy unido. O sea que si alguno te está viendo ahora en la televisión y quiere pedirte un mueble, que se abstenga porque no te vas a dedicar a esto. No, no me voy a dedicar a esto de seguridad. Pero podrías hacerlo perfectamente. No podría ser, sí. ¿Es una salida laboral también la que brinda el taller? Sí, sí, por supuesto. Ese es el fin. Muchas personas están haciendo y vendiendo cosas hace rato. Ya, qué bueno. Muchos de los que ya no están, de los que tuvieron este año, han vendido muchas cosas. Y es muy bueno eso. Es el fin de los talleres. Que tengan una salida laboral y es muy bueno. Totalmente. Ha sido un gusto. Felicitaciones por lo que haces vos, pero también lo que han aprendido a hacer todos tus compañeros. Creo que de aquella inexperiencia total, seguramente a comienzos de año, hoy poder fabricar un mueble, una mesa, debe ser una enorme satisfacción, ¿no? Obvio que sí. Sí, es hermoso. Ver el resultado final es hermoso. ¿Ya terminaron por este año o retoman en el año próximo? No sé. No te sabría decir porque como está Héctor más o menos, no te sabría decir. Sí, la idea, por ejemplo, yo, Milton, tenemos cosas todavía haciendo en el taller que no las terminamos y no las trajimos, pero sí, veremos. Gracias, mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes.